Si te encuentras con un error de activación en tu computadora que bloquea el acceso a programas como PowerPoint, Excel o Word No te preocupes, aquí te enseñamos cómo solucionar este problema de manera sencilla, rápida y en pocos pasos Así que amigos, sin más rápidamente vamos con este video Bien amigos, para poder solucionar el error de activación en Microsoft Office Ya sea en la versión 2016, 2019, 2021 o posteriores a versiones En realidad el proceso es súper fácil Lo que vas a hacer es venirte a la parte inferior en la descripción de este video Te voy a dejar un siguiente enlace para que te lleve en mi página web Si pueden apreciar estoy aquí ya dentro de mi página web Aquí también es un post así a detalle donde explico de cómo activar licencia Office en 5 minutos Ahí está la información toda a detalle Nos venimos en la parte de abajo donde dice cómo solucionar error de activación de Microsoft Office Lo que vamos a hacer es copiar el siguiente comando Vamos a darle control más C Copiamos Control más C Y seguidamente te vienes a la barra de búsqueda Para que puedas en este caso buscar la palabra de PowerShell Aquí lo tenemos Vamos a darle un clic Y nos aparece esta siguiente ventana Y aquí lo vamos a pegar el siguiente comando Y vas a darle Enter En este caso les voy a mostrar lo que es Aquí abrí lo que es Word Me vengo a la parte de archivos Me vengo donde dice cuenta El producto de Office está pues activa En este caso ya no es necesario que vuelva a activar Pero en realidad el proceso es de la siguiente manera Aquí les voy a mostrar cuál es el proceso para poder activar lo que es el Office Una vez que le hayas dado Enter Te va a aparecer una pequeña ventana Vas a darle Yes Esperamos un momento Aquí me aparece ya otro recuadro Aquí vamos a presionar en este teclado el número 2 Presionamos el número 2 De repente tienes tu antivirus activa y no te deja con el proceso Pues desactívalo por un momento En mi caso no era necesario que desactive mi antivirus Vamos a esperar un momento A que Windows haga su trabajo correspondiente Aquí en el siguiente aportado ya me aparece Para poder elegir una opción En este caso vamos a elegir el número 1 En nuestro teclado Y ahora si ya está empezando con lo que es La activación del paquete de Office Y aquí en la ventanita de color verde Me dice que el Office está activa de manera permanente Entonces amigos eso sería todo Aquí ya presionamos cualquier tecla En nuestro teclado ya cerramos esta ventana Y aquí también cerramos esta ventana Y básicamente de esta manera ya hemos activado lo que es el paquete de Office Un dato importante es de repente no has logrado activar el Office Al momento de ejecutar el comando Puedes eliminar los últimos dígitos Lo que es la IEX En algunos casos funciona sin estas terminaciones Pero en mi caso me ha funcionado tal como lo dejé en mi página web Bien amigos hasta aquí con este video Si te puede ayudar dale un me gusta Suscríbete al canal Y déjame también en los comentarios Que te pareció este video Eso sería todo Mi nombre es Cristian Estoy conmigo Será hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!